Hola, ¿qué tal cocineros? Sean bienvenidos nuevamente a un video de sabores de mi casa y el día de hoy traemos una receta dulce, un delicioso dulce de coco con leche, así que no se diga más y vamos a la receta. Para esta receta vamos a necesitar un coco o dos cocos, este es un coco de gran tamaño, quiero que vean el coco comparado pues con mi mano. Un litro de leche de su preferencia, vamos a aromatizar con un poco de clavos de olor y una astilla de canela, si no tienen canela de esta calidad pues ya les tocaría utilizar un poco más y 400 gramos de azúcar moreno, lo primero que hacemos es sacarle toda el agua al coco. Para partir el coco lo que vamos a hacer es vamos a ponerlo a fuego directamente. De la siguiente manera es más fácil, más práctico y le da un sabor ahumado delicioso. Vamos a ir dándole vueltas, lo que va a ocurrir es que se va a comenzar a rajar y va a ser más fácil de prenderlo de la cascada. Una eternidad más tarde. Ya empezó a rajarse, así que vamos a ir dándole vueltas, ya se rajó por otro lado. Ahora lo que hacemos es retirarlo. Luego que lo retiramos del fuego lo colocamos en un paño y quiero que vean este producto milenario. Necesito uno de esos. Quiero que me digan cuántos de ustedes tienen esto para partir el hielo o para partir lo que sea o para ponérselo en la puerta. Esto nunca pasa de moda. Luego lo vamos a comenzar a partir y es muchísimo, muchísimo más fácil. Y así de sencillo. Ahora lo que hacemos es lavarlo. Y ahora lo que hacemos es rallarlo por la parte más gruesa del rallado. Listo, tenemos el coco rallado y vamos para el fuego. Agregamos la leche, agregamos el azúcar, canela, los clavitos de olor. Dejamos que se caliente un poco la leche, agregamos el coco. Una pizca de sal para realzar los sabores. Y luego empezamos a mover. Y aquí en adelante usted tiene que estar, mejor dicho, pegado de esto. Podemos utilizar maicena para que tome una contextura pues muy rápido, pero no es la idea. Usted lo puede hacer. Pero en este caso vamos a hacerlo como lo hacían las abuelitas y vamos a hacerlo es con la mano. Ahora vamos a dejar que hierva e inmediatamente bajamos el fuego a medio alto y seguimos revolviendo. Tenemos que estar muy pendientes, constantemente revolverlo. Y eso va a ser todo lo que vamos a hacer por ahora. Quiero que vean, han pasado 50 minutos y así vamos. Esto es demorado, muy rico. Por eso hay que hacer bastante porque quedan sin ganas de ver poco. Sin ganas de querer volver a hacer un dulce. Por eso haga bastante y guarde. Hasta para el otro año. En este momento es donde uno comienza como que será que la uso o me espero. Bueno, así vamos. Después de otras 40 minutos. Yo lo voy a dejar así. Ustedes lo pueden dejar quizás un poquito más seco. Pero me gusta así. Me gusta que quede así. Cremosito. Realmente es demorado. De mucha tensión. Pero vale la pena la espera. Está delicioso. Quiero que vean. Bueno, llegó el momento de servir. Qué belleza. Miren qué cremoso, qué rico. Y solamente les puedo decir que huele espectacular. Bueno, solamente es esperar a que se enfríe. Porque mi abuelita decía que si uno se comía esto así, le da valor de barriga. Así que, bueno. Ha llegado el momento de la prueba ahí. No es porque lo haya hecho yo, pero quedó muy rico. Espero haberlos antojado y espero que lo preparen. Y como es una receta que dura bastante tiempo en realizarse, asegúrese de hacer bastante. Esperamos que les haya gustado. Por acá les damos nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo y delicioso video de Sabores de Mi Casa. ¡Nos vemos!